Chicos, alguien ha tirado el papel de váter por toda la caseta de los gatitos. Hmm, averiguaréis vosotros quién lo ha hecho. Puede que haya sido Huggy, Willy, tal vez Kissy, o Missy, o todos, o solo uno y otro, ¿no? No os perdáis este capítulo, a ver si lo averiguáis. Chicos, tengo de hacer la compra. Bueno, pero antes de meter todas las cosas en casa, voy a ver cómo están los gatitos. A ver. ¡Hola! ¿Cómo están mis gatitos? ¡Los cositas bonitas! ¿Cómo estáis? Lola, tengo hambre. Willy se ha comido todo lo que quedaba. ¿Sí? ¿Qué me cuentas? Que sí, Lola, lo que te dice Huggy. ¿Qué? El Willy se lo ha comido todo. Y yo tengo mucha hambre, también. Claro, ahora se ha quedado roquiendo el pie en el sofá. Como está tan lleno, eres un comidón, Willy. Ay, ¿qué pasa? Que yo me quiero hacer grande, como la estrella. Y para esto tengo que comer mucho, mucho y mucho. Hasta reventar. ¿Lo ves, Lola? Se lo ha zampado todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están estos gatitos bonitos? Sí, muy bonitos. Pero danos de comer. Que tenemos hambre, Lola. Sí, querés que prepare la comida, ¿verdad, guapos? No, pero a Abuela no le hace falta. Ay, ha comido un montón. Oye, ¿qué dices? Que yo también quiero más. Que yo tengo que crecer más que la estrella. Tengo que zampar y pasarla. Me parece que no se va a preparar la comida. Pero dejadme ir un momentito al baño, ¿vale? Es que... Ay, no me aguanto. ¿Aguantáis un poquito? Venga, ahora vengo, ¿eh, gatitos? Ahora vengo. Lola, hambre. Comida. Ya voy, ya voy. Un segundo. Oye, pero un segundo. ¿Dónde vas? Oye, mira a Missy. Ha cogido y se ha ido. Y no nos ha puesto comida. Oye, Lola. No te vayas. Me parece que se ha ido. Hubi. Y me da que no va a volver nunca, jamás. En la vida. Pero yo tengo hambre. A lo mejor te has dejado la comida en estas bolsas. Y quiere que lo cojamos nosotras. Oye, pues tienes razón que sí. Pues no se hable más, gatitos. Vamos a investigar. A ver qué hay dentro de estas bolsas. Igual es que Lola. Quería hacernos un reto. Lo vamos a conseguir. Yo seré la primera en ver lo que hay aquí dentro. De eso nada, Missy. Que si hay una sardina de kilo, me la pienso comer toda yo. A ver, por aquí no se ve nada. Voy a meterme dentro de esta bolsa. A ver. Espera, que te ayudo. Oye, déjame a mí también. Pero que no lo vea a Willy. Que si no se la zampara la sardina a ella. Gatitas, ya estoy en casa. Lola. Espera, estrella, que tengo que ir al baño. Pero Lola, ¿una cosa solo? ¿Qué pasa? ¿Has comprado comida? Ay, que sí. Pero que me lo ha dejado ahí en la caseta de los gatitos. Ahora voy a buscarla. Es que tengo que ir al baño. Ah, vale. No pasa nada. Tú corre, ves al baño. Pero luego, corre más y vete a la caseta. A ver si se van a comer nuestra comida los gatitos. ¿Pero qué dices, estrella? Que no, hombre, que no. ¿Cómo eres, estrella? Los gatitos son muy pequeños para entrar dentro de las bolsas que ha comprado Lola. Sí. A mí, Willy, ese me parece muy peligroso, ¿eh, Luna? Que va, exagerada. Eso lo dices porque tiene siempre tanta hambre como tú. Pues claro, por eso mismo. A mí nadie me hace la competencia. A otra hora no me gana nadie. No creo que sea para tanto. O sí. Ay, espera. Voy a buscar a Lola. Pero que está en el baño. Mira, ya ha acabado. Ay, qué bien me he quedado. Sí, sí, ya ha acabado. Confirmado. Oh, sí, qué peste. Ay, pero que a gustito. Estoy aquí en el sofá. Todo para mí. Esto es un lujo. Ay, vaya, ya viene la Lola. ¿Qué quieres? No, que qué querías. Que ya está. Que ya has salido del baño. Yo nada. Yo estoy aquí tranquilamente en el sofá, Lola. Ay, ya lo veo. Pero mira que eres guapa. Nata. Ay, sí. Ráscame ahí, debajo, en la barbita. Que me encanta. Uf, gatitas. Por aquí no vayáis, ¿eh? Esto es peor que la bomba atómica fétida. Oye, Luna. Exagerada. Que yo limpio vuestro arenero todos los días, ¿eh? Que sí, que sí. Pero que, oye, que se te va. Que se te va la olla, Lola. Que no te acuerdas que la comida que quiere Estrella, que está en la casita de los gatos. Ahí va. Es verdad. Nada. Voy a ir a buscarla enseguida. Oye, una cosa, Lola. Que dice Estrella, pero solo Estrella, ¿eh? Porque yo no lo pienso. Que a lo mejor cuando llegues, te lo han reventado todo, los gatitos. Es que parece mentira haberte dejado las bolsas allí. Pero, ¿qué dices, Luna? Pero, qué hambre si son gatitos súper pequeños. Seguro que están todos durmiendo tranquilitos. Aunque, bueno, Hubie tenía bastante hambre. Willy, no. Porque dicen que se lo había comido todo y se lo había acabado él. ¡Ja! ¿Lo ves, Luna? ¡Lo sabía! Willy, es muy peligroso. Y tú aquí de cháchara, Lola. ¡Ves, corre! ¡Ves a ver las bolsas! Ya me veo que me quedo sin comer. ¡Ayuno intermitente! Me va a tocar hacer. ¡Qué exagerada eres, Estrella! ¡Ve corre, Lola, corre! Pero vamos a ver, ¿qué escándalo es este? Casi no se puede dormir. Sí, eso es lo que vas a hacer a partir de ahora, chocolate. Porque lo que es comer, olvídate. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Ya me lo veo yo. ¡Ayuno intermitente! ¿Pero qué dices, Estrella? Curiosamente, ahora tengo un poco de hambre. Pues nombrádmelo. Lola, danos de comer. ¡Ay, gatitas! De verdad, me estáis poniendo muy nerviosa. Ahora os daré. Dejarme ir primero a la caseta. A ver si han hecho algo los gatitos. ¿Pero que se ha dejado la comida con los gatitos, Estrella? Sí, hija, sí. ¡Inconsciente! Tenía que ir al váter. ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Ah, por eso huele tan mal. Encima eso. Se deja la comida y nos tira una bomba fétida en casa. Desde luego, Lola. ¡Ay! Ahora vengo, ahora vengo. Ya estoy aquí, gatitos. No me ponía agua. O sea, pero... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Si solo me he ido un momento al baño. Han sido dos minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha hecho esto, gatitos? ¿Has sido tú? ¿Eh? Miradlo, qué cara de bueno. Esto, Lola, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo que no, Huggy? Sí, pero si esto está lleno de papel de váter, por toda la caseta. Ah, claro. Y el malo, siempre tiene que ser el mismo, ¿verdad? El de naranja. No, no, yo no digo que haya sido tú. Te estoy preguntando quién has sido. Mira mi cabeza, Lola. No, no, no. Ay, miradlo, qué mono. Moviendo la cabecita. ¡Ay, pero no! ¿Qué me distraes, Huggy? ¿Entonces has sido tú el culpable, o qué? Ya te digo que no. Siempre me echas a mí la culpa de todo. No, no, eso no es verdad, ¿eh? Ya, pero no veo que cojas a los demás al brazo. Ay. Bueno, a ver, un momento. Voy a preguntarle a otro. Mira, ahí está Willy. Oye, Willy, ¿la has liado tú con el papel de váter? Venga, dime la verdad. ¿Qué dice, Quilla? Mira, si yo estaba ahí durmiendo. ¿Por qué no me has visto que estaba atorradísimo? Y cuando tú estás ido, se han puesto a mirar por dentro de las bolsas. Han sacado un montón de cosas. Y mira, mira la que ha salido, Lola. Míralo. Pero yo no ha sido, ¿eh? Así que, Willy, tu única coartada es que estabas durmiendo, ¿no? Vaya, no sé yo. No es muy creíble. ¿Que no es creíble? Pues tú no sabes que yo de 24 horas duermo 23 y media. ¿Y la otra media la uso para comer? ¿Anda qué? Ya, ya. ¿Por qué no la has preguntado a los demás? Mira a ella. La tía ha venido y se la ha preguntado a el Huggy y a mí. A los chicos solo. ¿Anda qué? No, no, no. No es por nada de ni chicos ni chicas. Es porque sois los que estabais por aquí despiertos. Claro, claro. Porque la otra la han liado de tal manera que ahora están reventadas. Y están ahí sobándolas. Si es que serán ellas, serán ellas, Lola. También podría ser, chicos, que Kissy y Missy estén durmiendo porque están muy cansadas de haber tirado todo el papel de váter por ahí. Voy a ver, voy a ver. Bueno, que sepas, Willy, que sigue siendo uno de mis sospechosos. Pues te equivocará, Lola. Mira, mira qué ojito tengo. Mira qué ojito más bonito y qué carita más bonita. Ya, ya, no. Si todos tenéis la cara muy bonita y muy inocente. Pero alguien lo ha hecho. A ver, voy a ver a las gatitas. Kissy, Missy, ¿qué tal? Hazte la dormida. Missy, cuidado que te coge. ¡Se coge! Oye, oye, ¿qué estáis hablando vosotras? Nada, nada, no estamos diciendo nada. Oye, vosotras no estaréis implicadas en el caso del papel del rollo del váter, ¿verdad? ¿Qué va, nosotras no, Lola? Han sido los chicos, o sea, los gatitos. Sí, pues los gatitos dicen que han sido las gatitas. ¡Oh, qué poca vergüenza! ¿Qué va, qué va? Han sido ellos. No sé yo, chicos. A mí me da que entre estos gatitos se están escurriendo el bulto. A ver, oye, Missy, ¿qué? ¿Muy cansadita? Ay, Lola, ¿qué quieres? ¿Sabes que tengo que dormir para que mi cutis esté perfecto? Ya, ya, claro. Bueno, un poquito de papel de váter para limpiarte tal vez las lagañitas de los ojos. Uy, no, no, no me hace falta, gracias. De hecho, no sé ni dónde hay. ¡Oh! ¿Será posible? Pues mira, toda la habitación está lleno. Missy. No te fíes, Lola, de estas dos, que son una lianta que no veas. A ver, a ver. Aquí liantes me parece que sois todos. Por una parte las gatitas, por otra parte está Huggy y también Willy, que no sé si han actuado conjuntamente o por separado. Y todo esto, mirad cómo está, chicos. Pero bueno, ¿cómo puede ser que en un momentito que me he ido se haya montado aquí la fiesta del papel de váter? ¡Ya sé! ¡Gatitos! Tengo la cámara puesta ahí y voy a averiguar quién de todos vosotros la ha liado de tal manera. Sí, sí. Pronto lo averiguaré. ¿Qué tal, Lola? Pues mira, Luna, me han destrozado todo y quiero saber qué gatito ha sido. Ves enchufando el ordenador que lo veremos, que está grabado con la cámara. ¡Oh, vale, vale! Pues voy a llamar a las gatitas. ¡Gatitas, venid! Vamos a descubrir al pequeño o pequeña culpable. ¡Ya voy, Luna! Oye, pero ¿por qué has cerrado la puesta? Que no puedo entrar. Oye, pero abre. Ya te vale, ¿no? ¿Cómo quieres que vea a los gatitos? Si no, abre. Esto está cerrado, ¿eh, Luna? Nada. ¡Imposible! Chocolate, que no estoy en esa habitación. Está yo en la otra. ¡Ah, vale! Ya lo sabía, ya. Simplemente estaba haciendo un poco de gimnasia. Sí, claro, claro. ¿Qué ha pasado, Luna? No me digas que los gatitos se han zampado toda nuestra comida, colega. Que no, Estrella. Se ve que le han liado. Han empezado a coger papel de váter y ahora la caseta parece una caseta empapelada. Sí, ya lo decía yo. Son unos pequeños diablos esos gatitos. ¡Madre mía, Lola! ¡Qué desastre! ¿Y vosotros, chicos? ¿Quién pensáis que puede haber sido el destructor o la destructora del rollo de papel de váter? ¿Huggy? ¿Willy? ¿Tal vez Huggy y Willy los dos? ¿Kissy? ¿Missy? ¿Sepaladas? ¿Juntas? ¿Todos juntos? ¿Solo uno? ¡Uf! ¡Qué incógnitas! Gatitos, que parecéis bolitas de algodón, de lo buenos que sois, pero me da que alguien aquí ha hecho algo malo. Que no, Lola, creo que te estás equivocando. Es que ha entrado una corriente de aire muy grande y lo ha destrozado todo. Uy, sí, una corriente de aire, dice. No me engañaréis, parecéis muy dulces, pero alguien esconde algo. Así que, no se hable más. Vamos a ver por la cámara qué ha pasado aquí. Gatitas. Mira, ahí está Nata. Nata, ¿sabes dónde está el móvil? Que no lo encuentro. Que tengo que ver la grabación de la cámara. A ver qué han hecho estas pequeñajas. ¿El móvil? Lola, creo que lo tiene Luna y Estrella. ¿Ah, sí? ¿Y qué están haciendo con el móvil? Pues el tonto. ¿Qué van a estar haciendo? Ven, Lola. Ah, vale, vale. Pues voy a buscarla. Mira, a ver. Creo que están arriba. Y si no, pregúntale al chocolate, que está por ahí tirada. Ah, vale. ¿Chocolate? Sí, estoy aquí. Oye, ¿has visto a Luna y a Estrella? Sí, sí. Están ahí haciendo el tonto. Uy, otra que me dice lo mismo. Voy a ver qué están haciendo. ¿Qué tal me queda este? ¿Eh, Estrella? Aquí estoy guay. Soy la gata más molona del mundo entero. Soy fashion total. Oye, oye, Luna. Que yo también quiero. Venga, va. Déjame el móvil. Vale, venga, va. Dame el móvil. Que te lo hago a ti. ¿Qué tal? ¿Me queda bien? No. A mí no me gusta cómo te queda, Estrella. Me queda mejor a mí. Oye, es que tú no lo haces bien. Que sí. Venga, va. Ahora ponme otra cosa. Oh, qué bien. Me quedan estas flores. ¿Qué tal, chicos? ¿Os gusta cómo me quedan las flores? Tres flores. Y yo la flor grande. Soy la gata más florida del mundo. Oye, va, Luna. Ahora me toca a mí. Házmelo a mí. Espera, que me quiero ver un poquito más. Luna, Estrella, ¿estáis ahí? Oh, que viene la lola. Corre, corre. Déjamelo, va. Que te lo hago yo a ti. Sí, corre, corre. Antes de que venga. Ay, a ver. Yo creo que estas flores me pesan mucho, ¿eh? Pero, ¿qué dices, Estrella? Si eso lo hace el móvil. No, hombre, no. Que son de mentira. Ah, vale, vale. Estáis ahí. Oh, que viene, que viene. No, no estamos. Vale, estáis ahí. Corre, Estrella, que quiero probar este. A ver. ¡Hala! Mirad, chicos. Tengo un montón de ojos para veros. ¡Qué gracioso! Este me encanta, Estrella. Pero, ¿qué dices, Luna? Eso da mucho asco. No, eso no lo quiero. A mí no me lo pongas. ¿En serio? Pero mira. Ahora soy un extraterrestre. Que no, que no. Que yo quiero este. Este de aquí, de la mariposa. Venga, va, que viene. Toma, cómo mola. Voy a ver si lo puedo coger. A ver, por aquí. Oye, Estrella. ¿Pero qué estás haciendo? Déjame el móvil, va. Que tengo que ver quién de los gatitos. Me ha reventado todo el papel de váter. Espera, Lola. A ver que me quite esto de la cara. A ver si puedo. Ahí. Ahí, Estrella, que me haces daño. Va, déjame el móvil. Espera, que yo también quiero probar una cosa. A ver. Uy, qué gracia. Este de las mariposas creo que es el mejor. Chicos, dejadme en comentarios cuál de todos es el que más os ha gustado. Venga, Luna. Que quiero ver una cosa en el móvil. Vale, va. Cógelo. Venga, Lola. Pero luego nos lo dejas, ¿eh? Que sí. Venga, vení conmigo. Vamos a ver qué gatito ha sido. Ah, sí, sí. Venga, venga. Vamos a conocerlo. Oye, Lola. ¿Puedo ir con las mariposas? No, Luna. Ah, vale. Mirad, mirad, gatitas. Ya se ve. A ver, Lola. Oh, sí. A ver, esa de ahí es Kisi. Kisi, mira. Ahora se ve a Huggy. A mí me da que todos han estado implicados en el tema. Espera, Lola. Vamos a ver qué hacen ahora. Oye, gatitos. Que la Lola se ha ido. Uy, sí, es verdad. Y se ha dejado todo aquí. ¡Menuda desastre! Oye, pues yo tengo mucha hambre, ¿eh? Y no nos ha dejado nada para jalar. Vamos a ver si tienes algo para comer aquí en la bolsa. Sí, vamos a verlo, Willy. Pero cuidado, no rompas nada, ¿eh? Que si no se enfadará. Que no, que no. Que yo solo voy a buscar si hay algo de comida. Mira, Estrella. El Willy es igual de zampón que tú. Ahí va. A buscar comida. Normal, Luna. Al final, llega un momento que la barriga te pide de comer. Y comes hasta papel de mate. Shh. Gatitas, va, que quiero ver qué hacen. Buah. Pues aquí no se ve nada para comer, ¿eh, gatita? Tendremos que esperar a que venga. Oye, aquí he visto yo un donut blanco. ¿Un donut blanco? ¿Qué dice, Kizzy? Que sí, mira, a ver. No puede ser, hombre. Eso parece un rollo de papel de mate. Ah, ¿y eso para qué se gasta? Pues no lo sé. Porque nosotros nos gastamos de eso. A ver, voy a mirar. Uy, sí, es muy esponjoso, ¿eh? Esto de aquí igual es un juego para gatos, gatitas. Que no, que es un rollo de papel de mate. Y los humanos lo gastan para limpiarse sus partes. Uy. ¿Cómo para qué, Willy? Pues para sonarse los mocos, wea. Uh, yo si es para sonarse los mocos, me voy. Qué asco, que una es muy diva, ¿eh? Oye, espera, a mí antes se me estaba cayendo algo de la nariz. Vamos a ver, entonces me tengo que limpiar con esto, a ver. Ay, Willy, qué asqueroso eres. Venga, va, yo me doy la vuelta, lo haces y ya está. Venga, ¿ya lo has echado o qué? No, todavía no, que no sé cómo va esto. Ay, por favor, Willy, que no tiene que ser tan difícil. Mira, ahí se ven unas cosas como si fueran unos puntitos. Tú cortas un trocito, te lo pones en la nariz, tiras para afuera y mac, mac, y ala, nariz limpia. Es que no sé, Missy, no sé, no veo nada, no sé cómo se corta esto. Mira a ver si me puede ayudar tú, venga, que se me está cayendo el moco. Aparta, Willy, que te voy a ayudar, ya verás. Si te pones debajo de él, seguro que haces así, pum, y se rompe un trozo. ¿Lo ves? Mira, ya se me ha roto. Que no, uy, que no se te ha roto nada, aquí yo. Uy, pues qué raro, debería romperse, ¿no? Pues no te digo yo que no, que esto es más complicado que hacer una nave espacial, colega. Ya veo, ya. Bueno, pues ya me he cansado. Le voy a dar aquí unos cuantos toques de karateka y seguro que me cargo esto, pero de verdad. Hola, 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 hola. Nada, que no, que no hay manera, aquí yo. Está hecho de un material muy fuerte. Venga, gatito, a ayudarme. Que no, Willy, que no te pensamos ayudar para que tu única finalidad sea sacarte un moco. Ay, ¿y qué quieres que haga? ¿Que lo tire por ahí? A ver, voy a buscar a ver si hay algo más en la bolsa. A ver, parece que no, no hay nada más. Uy, mira, aquí parece que haya un donut más blanco de estos. Pero están todos dentro de este plástico y no hay manera de sacarlos. Ay, qué desesperación. Pues yo no me voy a rendir así de fácil. Ana, ven aquí. Si antes no tenía bastante con el karate, ahora te voy a hacer unas llaves de judo, de fujitsu, de... Y de locadas barta para reventarte. Córtate ya, que me tengo que sacar un moco y cada vez se está haciendo más grande. Oh, mamá, ay, que me ha atrapado, que me ha atrapado. Esto era un pulpo. Ven aquí, Willy, ven que te ayudo. Hola, ¿me trae estas? Ay, muchas gracias, Kisi. Pero, ¿cómo va a ser un pulpo? ¿Tenéis unas cosas? Además, los pulpos se comen. Oye, a ver, voy a probar. ¡Bah! ¡Qué asco! Esto no se come. Willy, haz el favor de mirar en esa bolsa si hay algo, porque a mí también me está empezando a rugir la barriga. Y eso, eso, a las divas nunca les pasa. Vale, vale, a ver, ya miro. A ver, a ver, por aquí no se ve nada, pero nada de nada, ¿eh? Sí, anda que vaya tela. Y esta que no, que se pensaba dando de comer, un pulpo de papel. Hombre, Lola, mira, pobres gatitos, cómo están, desesperados, ¿por qué no les has dado de comer? Ya te vale, ¿eh? Ay, pero si es que les iba a dar enseguida. Pero es que, es que he ido un momento, he dejado las cosas y he ido al baño. Pero que no han sido ni dos minutos, Luna, de verdad. Ah, no sabía yo que me la iban a liar tanto, y que tenían tanta hambre. Hombre, Lola, es que, ¿y qué vale? Ya lo sé, estrella, con el hambre no se juega. Eso, eso. Pero a ver, ¿en qué momento y quién ha sido el que lo ha liado todo? Pues mira, ¿no lo ves? Mira, Willy, la que está liando. Pensándose que eso es un pulpo y un papel y un no sé qué para sacarse un moco. Sí, sí, no, sí, ya veo, ya. A ver, vamos a adelantar un poquito más, a ver qué pasa. Yo me voy a acostar aquí. Y ya cuando venga la Lola, que nos dé la comida, pues ya si eso me levanto. Pero no pienso estar ahí, cansándome, moviendo eso que no sabemos muy bien para qué es. Una tiene unos galones y tiene que llevarlos bien puestos. Mira, la Nisi, que es presumida, ¿eh? Y no piensa tocar nada. Muy bien, Luna, mejor. Mira, ahora ya sabemos que ella no ha participado en el desastre de papel de váter. Pues mira, mira, no puedes decir lo mismo de Huggy. Sí, porque ya se está viendo a uno de los principales sospechosos actuando. A ver, oh, sí, 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 sí. Mira, gatitos, esto debe de ser un juguete, porque es súper divertido. Se alarga un montón. ¿Qué no será un yo-yo? ¿Pero qué dice un yo-yo? Si esto es para sacarse los mocos, Huggy. Venga, ayúdame a cortar un trozo. Que no, que no lo cortes. Esto cuando más largo, es más chulo. ¿Pero qué dices? Que no, que yo lo voy a cortar. Pues no lo cortes. Venga, vale, va, pues. Nada, coge tú de este lado y yo del otro. Y vamos a estirar, a ver cuánto se estira el yo-yo este que tú dices. Eso, eso, vamos a verlo, que será muy divertido. Madre mía, Lola, la que ha liado Willy y Huggy. Creo que ahora tenemos clarísimamente claro quiénes son los culpables. Sí, sí, Luna, tienes razón. La verdad es que se lo han pasado bien, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Hala! Rollo para allá, rollo para acá. Madre mía. Es que eso para ellos es el parque de atracciones. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, y Missy ha decidido irse a dormir. Pero Kissy no la veo por ningún sitio. Mírala ahí, Lola. Está ahí, durmiendo, con Missy. ¡Ah, es verdad! Entonces ya está claro. Los culpables son Huggy y Willy. ¡La, la, 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 la! ¡Ah, qué divertido de esto! ¡Uy, qué susto! ¿Pero qué haces, Willy, que soy yo? ¡Ay, pensaba que venía la Lola! ¡Oh, es verdad, la Lola! Creo que se la oye por ahí. Mira, mira, y ahí será cuando entro yo. Voy a hablar con ellos, gatitas. Pero nos dejas el móvil, ¿no, Lola? Sí, venga, os lo dejo aquí. Ahora vengo. Así que echando la culpa a Kissy Missy. ¿Eh? Y ha sido Huggy y Willy. ¡Anda que! ¡Anda que! Ya os vale, chicos. ¡Ay! En fin. Veo que vais por los mismos derroteros. Que Luna, Estrella, Nata y Chocolate. ¡Aquídate! ¡Ay! Voy a recoger esto. ¡Un momento que me llegue al baño! ¡Qué barbaridad! Oye, Willy, ¿pero cómo se ha enterado? No lo sé, Huggy. Pero la cuestión es que no me ha pillado, ¿eh? Esto, Lola, es que, verás, era un rollo de papel y pensábamos que era un yo-yo. Ya, ya, sí, ya lo sé, gatitas. Sí lo he visto todo por la cámara. ¿Qué? ¿Hay una cámara? Había avisado. Habíamos avisado. ¿A que sí, Willy? Ah, pues claro. Chicos, ¿estáis ahí? Oye, pues nada, que si hay una cámara... ¿Qué? Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Lola. ¿Qué pasa? ¿Nos dejarás otro Don Uyoyo de esos para jugar otro día? Ya veremos, gatitas. Ya veremos. Pues yo sigo teniendo un moco aquí pegado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa! Gracias.